Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. La volatilidad y precaria percepción salarial que reciben más de 10 millones de mexicanos hace prácticamente imposible su acceso o permanencia en créditos de vivienda, reconoció en Morelia el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Detrás de eso se esconde una realidad que es casi 10 millones de trabajadores de los 50 millones que componen el mercado laboral mexicano que gana menos de tres salarios mínimos, donde el salario mínimo ha perdido en 30 años el 75% de su poder adquisitivo. Para evitar que las personas pierdan su crédito de Infonavit, por estar desempleados en Morelia, se firmó un convenio de colaboración para la oferta de alternativas de empleo para acreditados. Reconocer a los trabajadores que le han apostado a la formalidad para que cuando la realidad, ya sea por razones internas o externas, ahí otra vez esté el Sistema Nacional del Empleo, si es que perdieron su empleo o tuvieron algún ajuste en su salario para que rápidamente puedan incorporarse a la vida formal de México. Primera, de que no tenemos un sistema claro de certificación de habilidades y de capacitación. Segunda, que eso genera una gran volatilidad en el empleo, por eso cambian tanto de trabajo. Y tercera, que al no estar capacitados y certificadas sus habilidades, su ingreso es bajo. Ese es parte del reto que tiene la política laboral mexicana. En este marco de la firma de este acuerdo, el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, destacó la mejoría que en materia de seguridad ha demostrado la entidad con la llegada de las fuerzas federales. A 110, 12 días de trabajo, obviamente Michoacán está cambiando y está cambiando para bien. Pero además, este tipo de reuniones, que les dejemos patrimonio a muchas familias, que se generen empleos, es verdaderamente la solución para Michoacán. Se está estabilizando en cuanto a la seguridad. Pero para que sea permanente, tenga más vigencia la seguridad en Michoacán, se requiere la generación de empleos, el bienestar de las familias. Este convenio evitará que cientos de personas que quedan desempleadas pierdan su vivienda. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!